Dijéramos, Juli, mirá, no te hagas problema, si querés andarte ahí al campo, a la zona de Frank, a tomar unos mates, ¿irías o te quedarías recorriendo la ciudad? No, me encanta, me encanta el campo, me encanta. No, estaba pensando en ese cedecino que mañana no tiene que laburar, me imagino que está la futeada, ¿no? ¡Claro! La verdad, ¿viste? Hoy no laburamos, ¿por qué? ¿Por qué no laburamos hoy? No, porque parece que Santa Fe cumple... Pero, es raro, ¿qué sé yo? Bueno, pero los privados trabajan de serie. Los privados sí. Sí, sí. Y acá también, y de toda la provincia, Juli. Sí, sí, la verdad que... Está igual. Sí, claro, entonces es al revés, los que apuntan ahora son los empleados públicos porque el año que viene van a tener que trabajar de nuevo, el día del cumpleaños de Santa Fe. Tengo entendido que los bancos atienden mañana. Sí, sí, los bancos atienden. Sí, sí, que preguntan. Ah, bien. Si hay bancos y hay colectivos, y usted que se ha preguntado, falla. Buen dato, no, yo pensé que no había bancos. Hay bancos mañana. O sea, bancos hay. Mañana hay bancos que atienden. Bien, bien, bien. A propósito de la fecha, ¿puedo hacer un social rápidamente? Sí, claro. Le quiero mandar un beso gigante, pero enorme, 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 a mi mamá querida que está cumpliendo años. Ah, y una genia. ¿Cómo se llama la mamá? Le mandamos un beso gigante. Se llama Laura, pero le decimos La Laura. La Laura. La Laura cumpleaños. La Laura. Juli tiene toda la familia que son popularmente conocidos. Laura, Tito y la abuela. La Laura y el Tito. Y la abuela. Y la abuela Petty. Petty. Qué guay. Así que, bueno, un beso grande para la vieja que está cumpliendo años hoy. Vamos a festejar, obviamente. Le mandamos un beso grande a todos los que hacemos. Tranquilo, me imagino. En esa casa se festeja tranquilo siempre, Juli. Sí, 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 como siempre, ¿no? Siempre tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, vamos a lo nuestro. Dale, José. Vamos a un caso grave en la ciudad de Santa Fe, porque lamentablemente tenemos que hablar de otro caso de bullying. En este caso, en una escuela privada del barrio Pro Adelanto Barranquitas. Esta situación viene sucediendo desde hace un mes con agresiones verbales. La chica de 16 años va a la secundaria de esta institución. Le comentó a su mamá lo que venía sufriendo. En principio fueron agresiones verbales. Pero el martes de esta semana ya la situación pasó a mayores porque la citaron a la mamá, a la institución, y le contaron de que a su hija la habían pegado. Ya pasó a ser bullying, en este caso agresión física. Bueno, la joven no quiere volver a la escuela. Obviamente que se encuentra muy mal. La mamá hizo la denuncia, en primera instancia a la policía, después a la región cuarta. Y ayer fue recibida en el Ministerio de Educación. Este caso se conoció en las últimas horas. La mamá se llama Flavia. Pudimos hablar con ella y nos comentó que no tuvo respuesta por parte de las autoridades de la escuela. Y que, bueno, estaba esperando respuestas por parte del Ministerio de Educación. Así que es un caso grave de bullying en la ciudad de Santa Fe, una escuela privada. Así que, si te parece, José, vamos a compartir el testimonio de Flavia contando lo que está sufriendo su hija. Dale. Mi nena viene sufriendo bullying hace un mes. Nosotros como familias venimos hablándola. El día 31 de octubre yo me presento en el colegio para manifestar a los directivos. El día viernes me dijeron que tenían una plenaria y lo iban a charlar. Cuando la retiro, mi hija me manifiesta que había tenido una charla con la directora y la psicopedagoga. Donde la psicopedagoga le dijo a mi hija que no era bullying lo que estaba sufriendo. Mi hija tiene 16 años. Ayer la violentaron físicamente, la golpeó dentro del curso donde el adolescente la agarró de los pelos, la patió. Donde los alumnos compañeros de Victoria pudieron sacarla y salieron corriendo a avisarles a los superiores. Porque la docente no reaccionaba. Mi hija no quiere ir al colegio, tiene miedo. Bueno, la respuesta de los directivos es que dame tiempo, estamos hablando y las cosas seguían sucediendo. Yo a mi hija la espero en la puerta del colegio porque tengo miedo que le pase algo. Bueno, la palabra de Flavia. Una locura, chico. Yo no conozco los detalles del caso, no los conocemos más allá del relato de Flavia. Pero cualquiera que es papá, mamá, debe sentir lo mismo. Una angustia porque saber o pensar o sentir que tu hijo está siendo agredido verbalmente, físicamente, en la escuela. Es horrible y ser un niño o un adolescente y ser agredido por tus compañeros, tus padres, realmente es algo que yo creo que no se lo toma tan en serio como debería tomárselo. Porque pueden ser situaciones que te marcan de por vida, ¿no? Te marcan de por vida, José. Te marcan, tenés mucho miedo, te sentís menos. Y a mí siempre las situaciones de bullying, que la víctima es la que se lleva a la peor parte y también la familia. Porque uno como papá, vos no podés hacer nada. Siempre me pregunto qué hicieron, qué mal hicieron, porque es así, los padres en la educación de los agresores. Y tal cual. ¿Por qué esos pibes aprenden la violencia en la casa? O sea, una persona que viene cargada de odio para con otro, para a un par tuyo pegarle, porque ya ni siquiera estamos hablando de la agresión verbal, que también es muy dolorosa. ¿Qué traes de mal de tu casa? O sea, los padres también tienen que hacer un mea culpa. Porque el pibe no nace de un repollo, digamos. Los padres de los agresores. Los padres de los agresores, digo, ¿no? De los, las. ¿Por qué esa necesidad de herir a otro, no? A ver, tampoco nos vamos a poner en moralistas. Yo he sido adolescente y recuerdo Germán, el gordo del curso. Las cosas que le hemos dicho y le hemos hecho al pobre Germán, con el que hoy nos vemos, lo abrazamos y lo queremos, fueron horribles. Y incluso lo hemos hablado entre compañeros, decir, arrepentidos, decir, ¿por qué hicimos eso? Por ahí no te das cuenta, en aquella época por ahí no se tomaba tanta conciencia. Pero... José, en esa época se naturalizaba. Ustedes fueron blanco, fueron de blanco de gastadas, por esa época no se llamaba. No, no. Yo sí. Vos sí. Sí, porque yo era obesa o gorda cuando era chica. Y en esa época se naturalizaba. Era lo normal. Era como que, digamos, no se hablaba del tema y vos lo tenías que asumir como tal. O sea, te tocaba eso, al que usaba lentes, al gordo, al flaco. Sigue pasando, Fabio. Claro, pero ahora, aunque sea, José tiene un nombre. Hoy se sabe que está mal. Sigue pasando. Sigue pasando. Por eso hablamos, tenemos Día Internacional del Bullying y es un dramón y es difícil de abordar, digamos. Sigue pasando y es mucho más cruel, quizás sea más cruel hoy todavía. Sí, con las redes sociales. Las redes sociales. Porque no termina la escuela. Los cuerpos hegemónicos, nada, cualquier cosa distinta puede ser objeto de una cargada que a lo mejor no es mal intencionada y a lo mejor uno la puede hacer como broma y no sabe el impacto que causa en el otro, porque en definitiva es eso. Es eso, pero en este caso hay violencia física. Ah, bueno, claro. Y vos sabés que yo no sé qué es peor. A ver, lo que voy a decir es muy llano, pero a lo mejor hasta yo preferiría que mi hijo o mi hija se peleó con un compañero. Viste, ve, le pegaron. Al sufrimiento por el maltrato psicológico como padre te destroza, porque vos lo único que querés es que tu hijo no sufra. Y te voy a agregar algo más, José. Hay gente que es víctima de bullying y no se lo cuentan a los papás. Y sí, porque te sentís que, o sea, te baja a un nivel tan inferior que te destraten como persona que hasta te da vergüenza contarlo. Tal cual. Y también lo que dice Dami, o por falta de confianza. O por miedo. O por miedo porque también, vos si no, y si le cuento, ¿y qué le van a decir a mis compañeros? Porque hasta eso te planteás. Claro, te da vergüenza. A lo mejor toman represal y se ponen peores. No, es una situación... La responsabilidad es muy grande, primero, los padres, los padres de los agresores. Y segundo, los docentes. Yo no sé cómo se manejan esos temas, pero supongo que se capacita a los docentes para estar atentos y reaccionar. Porque en el colegio el chico víctima es absolutamente vulnerable. Si no hay un mayor que observe y sepa que tenga herramientas para saber cómo actuar, el chico o la chica no sabe qué hacer. Está en una situación de absoluta desventaja, ¿no? Horrible. Bueno, esto, ¿cómo habrá sido que llegó incluso la mamá a ir al ministerio? Sí, tal cual, José. Vos sabés que ayer estábamos en la conferencia de prensa del ministro Goiti, hablando de la extensión horaria en las escuelas primarias. Bueno, nos enteramos de que iba a estar llegando Flavia. Obviamente la esperamos ahí con todos los colegas y nos contó la situación. Es un grupo de alumnos que habitualmente realizan bullying contra esta chica de 16 años. Flavia también tiene otra nena de 7 años que va a la misma escuela a la primaria y ya tomó la decisión de retirarlas a las dos de esa institución y de cambiarlas. Pero ahora el miedo que tiene esta chica de 16 años es que no quiere volver a la escuela y estamos en la etapa final del ciclo lectivo. Así que, bueno, fue a buscar respuesta y ayuda al Ministerio de Educación para solucionar este inconveniente. Ojalá que la encuentre. Gracias, Juli. Gracias, José. 13 minutos para las 7 de la mañana.